Se hizo todo un drama con el presupuesto de la película de The Marvels, que si costó 130, 270 millones, lo que importa es que costó mucho dinero. Pero ¿quién va a ganar en noviembre? ¿The Marvels o la precuela de los Juegos del Hambre? Ambas llenas de controversia, pero a una la apoya su fandom y a la otra no. Supongamos que The Marvel sí costó 270 millones, debería recaudar como 600 millones para que ya empiece a generar ganancias. No tenemos el presupuesto de la precuela de los Juegos del Hambre, pero supongamos que costó casi lo mismo que Cienzajo Parte 2, que no creo, espero que no. Es muchísimo dinero para una película, pero bueno, necesitaría recaudar como 400 millones de dólares y aquí voy a ser muy honesto con ustedes, yo espero estas dos películas. Pero aquí pasa algo, el fandom de Marvel está fragmentado actualmente y no se nota mucho apoyo para esta película. Y he visto más positividad para The Baldad of Sunbirds and Snakes. ¿Y tú a qué película vas a apoyar? ¿O las vas a apoyar ambas?